Miren, ya estamos con Jorge Testero, miembro de Carta Abierta. Gracias por venir. Buenas noches. Iván Petrela, director académico de la Fundación Pensar de Mauricio Macri. A ver, ¿qué está pasando con toda esta discusión política, con la economía? ¿Hacia dónde va Cristina? ¿Qué está pasando con la Presidenta que sale duramente a pegarle a la Corte Suprema? Bueno, hay una confrontación en el país, es obvio. Este gobierno no ha esquivado las confrontaciones. Se caracteriza por enfrentarlas y dar un debate. Creo que está en juego un montón de cuestiones que en la Argentina nunca se habían tocado. Una de ellas es la estructura de la justicia. Que evidentemente, más allá de que alguna reforma pueda gustar o no, es necesaria una reforma porque no hay acá espacios sagrados que no se puedan discutir. Creo que vale la pena discutirlo. Creo que ha abierto un debate, hoy todo el mundo está discutiendo esto. La elección del Consejo de la Magistratura por voto popular, yo no sé por qué asusta tanto a la oposición, porque si piensa ganar las elecciones van a tener la mayoría de ellos. O sea, yo no me preocuparía tanto si fuese así. No es para el oficialismo, sino para el que gane. Y me parece correcto... Para el oficialismo de turno. De turno, el que gane. Me parece correcto porque acerca más las cuestiones de la justicia a los humores de la política de todos los días. Además, acá hay leyes frenadas por cautelares, una cosa candalosa. Es decir, en ningún lado, en todos los lugares donde la ley, la justicia más o menos funciona, tiene un límite eso. Años suspendida una ley por una cautelar. Eso es ridículo. Creo que hay que poner, más allá de que esto guste o no guste, creo que vale la pena una discusión del poder del Estado, que es el más conservador de la Argentina, históricamente. Iván Petrela. Gracias por la invitación, Maxi. Un placer estar acá con Jorge. A mí me parece lo que está pasando es que estamos viendo, de manera lenta pero inexorable, culminando en el 2015, no un fin de ciclo. No me gusta la expresión fin de ciclo, me parece demasiado dramático. Pero sí el fin de un gobierno en el 2015. Y es un proceso normal. En todas las democracias maduras se cambia un gobierno sin tanto dramatismo. Y creo que hay que resaltar que cualquier gobierno que venga después, como sucede en cualquier democracia madura de nuevo, tendrá continuidades y rupturas. Por ejemplo, creo que ningún gobierno que suceda al kirchnerismo va a tocar la asignación de niños al por hijo, el matrimonio igualitario, la ley de género. Creo que la idea del empleo y del consumo como valores quedará también. Creo también que la retórica de la solidaridad también seguirá siendo importante. Ahora, un nuevo gobierno claramente va a tener que poner una base más estable y a más largo plazo para posibilitar el empleo y el consumo de manera sostenible. Va a tener que recomponer, creo que el tejido democrático, la ecovivencia democrática. Y va a tener que hacer que la solidaridad esté basada no tanto en la discreción del gobernante y en la transparencia. Y por eso, creo que hay que empezar a pensar y plantear la Argentina del porquinarismo, de un próximo gobierno. Y hoy parte de lo que pasa, y creo que se ve esto en la reforma judicial, es que la agenda de la gente, que es, bueno, vos lo mencionaste hoy en tu programa, empleo, inflación, inseguridad, corrupción, que empieza a asomar también, la agenda de la gente no es la agenda del gobierno. La agenda del gobierno que pasa hoy, parece, bueno, memorando de Irán, el blanqueo que permite atraer capitales de narcotraficantes, evasores impositivos, traficantes de armas, etc. Y la reforma judicial solucionan un problema que es el problema de la impunidad. Es una solución a la corrupción del gobierno. Y esas dos agendas hoy no están juntas. A ver, hay un post-quillinerismo, Jorge Testero, que se plantea con dirigentes políticos que no están identificados con el núcleo duro del quillinerismo, Scioli, Massa, dentro del peronismo. Es más, el quillinerismo un poco que los rechaza, si bien son del espacio, han estado en elecciones con Cristina o con Néstor Kirchner, han sido funcionarios. Máximo, Maximiliano, estamos en un gobierno que en continuidad tiene 10 años. Son lógicos los desgastes, lógicos las rupturas. En el campo de la superestructura me parece que eso es normal, siguiendo la lógica del amigo. Creo que es normal, por lo tanto no debe sorprender que haya aspiraciones legítimas o no tan legítimas de algunos, digamos, dirigentes que hoy están dentro del gobierno y mañana no. Hay casos que ya han sucedido. Y esto me parece que no es un problema central. Yo creo que acá el problema central para mí es que cualquier, diríamos, en el horizonte de la Argentina de hoy, cualquier cambio es hacia la derecha, si es que eso sucede. Y yo y mis amigos, creo que gran parte del pueblo argentino no vamos a luchar para que no suceda. Más allá de cómo resuelve al kirchnerismo eso. Incluso dentro del peronismo. Sí, sí, por supuesto. Escúcheme, estamos hablando de que el peronismo más de derecha son los disidentes y están aliados con los supuestos liberales del PRO, que siempre han sido gorilas y antiperonistas y están con lo peor del peronismo. Entonces quiere decir que hay alianzas antikirchneristas que están intentando, que no es nuevo, porque el fin del ciclo del kirchnerismo ya lo dijeron un montón de veces, no es nuevo esto. Así que en política, como se dijo acá o en una reunión de la que vengo, no hay nada irreversible. Todo puede suceder. Pero yo creo que lo que en realidad hay que hacer un esfuerzo para que no suceda es que se vuelva a lo que fue en los 90, a las recetas neoliberales, a un país democrático como Chile, donde la mayoría de los estudiantes no pueden estudiar porque no tienen plata, y que esos son los modelos que los que quieren cambiar al gobierno plantean como... A ver, 15 segundos este consejo y ahora seguimos. Iván Petrela, ¿Macri es el enemigo perfecto, el adversario perfecto de Cristina? Justamente para que calce todo el discurso este de, miren, ahí está la derecha, ahí está lo que quieren volver al pasado. Mira, yo creo que Mauricio es una gran alternativa a Cristina, porque creo que el PRO aprende de algunas cosas al kirchnerismo, asimila algunas lecciones del kirchnerismo, pero también va más allá al kirchnerismo. Creo que la gestión del gobierno de la ciudad ha demostrado una gran sensibilidad social, no ha demostrado ser de derecha de la manera cliché, que muchas veces se dice que el PRO es de derecha, y todo lo contrario, digamos, buscan las mejores ideas conservadoras, con las mejores ideas progresistas, para realmente desarrollar políticas públicas que traten de ir y mejorarle la vida a la gente de carne y hueso, no a la gente que se encuentra en algún espacio fantasmagórico de ideología, la gente de carne y hueso que tiene que vivir mejor. A ver, leo una pregunta a Mariel Fornoni, ¿cómo están esos dirigentes? ¿Cómo está posicionado Macri, la imagen positiva de Cristina hoy? Bueno, a ver, estos dirigentes, por supuesto, que como tienen una posición muy definida, tienen más nivel de imagen negativa que otros, donde todavía su imagen no está, no tienen una posición tan definida. Entonces, hoy nosotros tenemos una imagen negativa de Cristina de 43, contra una positiva de 26, bueno, ahí tenemos... Esa es la imagen positiva de dirigentes, lo que hablábamos, Sergio Massa... Esa es la diferencia, la positiva con la negativa. Entonces... Sergio Massa, Scioli... Claro, vos fíjate que... Todos con imagen positiva neta. Cristina están con menos 9, menos 12, ¿por qué? Porque tienen un núcleo duro de resistencia de gente que no los elige, ¿no? Porque evidentemente tienen una posición más definida. Entonces, si vos mirás cómo fue evolucionando la gestión de gobierno, hoy nosotros tenemos 58% de desaprobación contra 30% de aprobación. ¿Qué significa esto? Bueno, en el peor momento del gobierno, como vos decías hoy, en la crisis del campo, los números eran peores que lo que son hoy. Tenía 20% de aprobación y 70% de desaprobación. Hubo momentos mejores, por supuesto. En el 2011 tenía 64% de aprobación, 29% de desaprobación. Hoy están prácticamente invertidos. Entonces, bueno, evidentemente hay un segmento de gente que hoy, del 64% que aprobaba la gestión de gobierno cuando Cristina gana la elección, hoy tenemos un 30%, es decir, perdió 35 puntos. No es el peor momento del gobierno, pero evidentemente ha perdido el 2011 ahora, ¿no? Gracias, Mariel. Quería rezar un punto, digamos, me sorprende un poco, Jorge, que metas la democracia chilena, democracia entre comillas. Yo no sé si es bueno el sistema universitario chileno o no, pero sí sé, y hay que mirar los datos duros, de que la matrícula universitaria chilena fue una de las que más creció en la última década de América Latina. Y en la Argentina hemos tenido en el colegio público, en la última década, en la década de la crisis, un éxodo tremendo de los colegios públicos, que se revierte solamente en la ciudad de Buenos Aires. Les hago una pregunta. Solamente en la ciudad de Buenos Aires, en la escuela primaria, empezó a subir la matrícula en los colegios públicos. Por primera vez hay estudiantes universitarios de familias que nunca fueron ningún miembro de esas familias universitarios, en todas las universidades del conurbano. Yo he recorrido muchas de ellas porque hemos dado cursos, no tenemos coediciones con alguna de ellas, y la verdad que están ingresando cada vez más sectores que tenían vedada la universidad. O sea, no estás negando que hubo un éxodo tremendo de los colegios públicos a los colegios probados en los últimos 10 años, porque están los datos. Eso puede ser en algunos colegios secundarios, pero no estoy de acuerdo en la universidad. Me quedé sin tiempo, es una pregunta. ¿Es llamativo que los dirigentes con mejor imagen hoy son los dirigentes que no plantean que está todo mal, pero tampoco está todo bien? Es el caprilismo, yo creo que de Capriles se ha aprendido mucho en el intento de poder captar un electorado que era favorable a Chávez por las mejoras obvias y objetivas que había tenido. Tomaron de ese discurso, se disfrazaron de chavista, incluso le pusieron a su campaña a Simón Bolívar, y creo que eso le fue efectivo en los votos. Yo creo que hay un corrimiento hacia el caprilismo. No creo que sea el caprilismo, creo que es lo que pide la sociedad. Creo que tenemos que salir... Bueno, lo que pide la sociedad... Mejor que me dejas terminar, por favor. Creo que, además estoy en el fondo de la razón, creo que hay que salir de la dicotomía, porque el país es más importante que las luchas pequeñas entre políticos y el kirchnerismo y las supuestas corporaciones, y presentar lo que no es tanto una oposición, pero si no ya una alternativa, que aprende de algunas cosas buenas al kirchnerismo, deja atrás las cosas malas y empuja el país a futuro. Les agradezco a los dos por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando a una tanda y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!